La cárcel del Condado Nueces está llegando a su límite de capacidad y el alguacil J.C. Hooper dice que es una situación que nunca antes había visto. La mayoría de los 1,100 reos detenidos allí enfrentan cargos por ofensas violentas y Hooper dice que más de 80 de ellos están esperando irse a juicio por asesinato. Actualmente la cárcel está operando al 98% de su capacidad y de llegar a su máxima capacidad no habrán muchas opciones para acomodar a los reos. Hooper dice que esto se debe en parte a los efectos de la pandemia. Las agencias policiales han estado haciendo su trabajo. La cárcel del condado ha hecho su trabajo, pero las cortes se han retrasado. Están otra vez agilizándose y están viendo un poco de indecisión por parte de algunos en la comunidad en torno a reportarse para un juicio con jurado. El alguacil del Condado San Patricio Oscar Rivera dice que al igual que muchos condados en el área, su cárcel también enfrenta el mismo problema.